Hola chicos, el de hoy les traigo una partida muy corta, solamente nueve movimientos, es una partida actual, no vayan a pensar que es una partida de los 1800 donde los jugadores ni siquiera sabían mover las piezas, donde dos grandes maestros juegan un torneo en el 2021, el torneo es un torneo que se llama Mr. Dodgy Invitational, es una partida a ritmo blitz a cinco minutos sin incremento, así que sí, el tiempo sí es factor en esta partida. Con piezas blancas, Baskaran Adivan, un gran maestro de la India, contra David Navarra con piezas negras, empieza con el ataque en Insolarsen, con B3, E5, B2, poniendo presión sobre el peón central, caballo C6 defendiéndolo, inmediatamente golpeando, ganando espacio en el ala de dama, como es temático en esta apertura. Caballo F6, y aquí viene un movimiento muy interesante que quizás para los menos expertos o los más principiantes tienen que tomar en cuenta. Las piezas blancas desarrollan el caballo a F3. Las piezas blancas están conscientes de que el peón de E5 se encuentra a una casilla y es muy fácil avanzar el peón y ganar un tiempo. Ojo, cuando tu rival pone una pieza ahí para que se la ataques, porque seguramente puede sorprenderte, así que tómenlo en consideración. Las piezas negras dicen, bueno, voy a ganar un tiempo, voy a avanzar un peón. Las piezas blancas simplemente centralizan su caballo y este peón tan avanzado, lejos de ganar algo, ya es una debilidad. Las piezas negras continúan con su desarrollo, presionando en dos ocasiones al caballo central, que solamente se encuentra defendido por el alfil, así que tienen que defenderlo de alguna u otra manera. Lo quitan, vuelven a mover el caballo. Esto puede ser criticable porque siempre nos dicen, mover más de una vez la misma pieza en la apertura es un error, tienes que continuar con tu desarrollo, etc. Vamos a ver qué pasa. Las piezas negras simplemente se enrocan y parece que todo está bien, parece que ese caballo está mal ubicado, pero hasta el momento no hay nada extraño en esta apertura. Las piezas blancas colocan E3, quizás para golpear el centro, también para evitar que ese peón avance y genere daños en las estructuras de peones. Y ahora las piezas negras hacen un movimiento muy lógico, muy normal. Golpean el centro, amenazan el peón de C4, le dan salida a su alfil blanco, amenazan al caballo de F5 que se encuentra indefendido y volver a mover a ese caballo, pues ya serían muchas pérdidas de tiempo por parte de las piezas blancas. Y el siguiente movimiento que hacen las piezas blancas, toman el peón, amenazando al caballo de las piezas negras, o sea prácticamente dicen, ok, tú me comes ese caballo y yo me como ese caballo. Aquí el mejor movimiento para las piezas negras es simplemente y sencillamente, tranquilamente, quitar el caballo de la amenaza, presionar al peón de las piezas blancas y esperar a que las piezas blancas quiten y pierdan nuevamente un tiempo quitando el caballo que se encuentra amenazado. Pero las piezas negras hicieron un movimiento que es un error gravísimo en la partida, donde se comen el peón con el caballo de F6 y pónganle pausa al video y traten de adivinar cuál es el movimiento ganador y el último movimiento de esta partida. El movimiento más fuerte es dama G4 y en este momento las piezas negras abandonan la partida porque están completamente perdidas. Entonces hay doble amenaza de mate, el alfil y la dama, por ejemplo, no puedes cubrirte de los dos mates al mismo tiempo. Si tú intentas cubrirte con la dama de los mates, simplemente viene un jaque mate directo con el caballo y el alfil que cubren todas las cuadros donde se escapa el rey. La única que se nos viene a la mente es bueno, me como el caballo, pero tampoco sirve porque entra el alfil directamente a la partida y es mate. Les tengo una fotografía increíble, chicos. Esta fotografía fue tomada en el año 1966, hubo un torneo en Mallorca, España, donde evidentemente el equipo de Rusia fue a participar y fue Mijail Tal y durante uno de sus descansos fueron a la plaza de toros a asistir a un evento de corridas de toros. Y pues me imagino que ver a tantos extranjeros por parte del organizador les llamó la atención. Se acercaron al grupo de rusos donde se encontraba Mijail Tal con su equipo y les dijo que si no le interesaba a alguno de ellos entrar a tener presencia con el toro en plena exhibición. Mijail Tal dijo estoy listo y se lanzó a bajar a la plaza de toros, le dieron el capote. Creo que es el nombre que se le dan a la capa con la que le haces faena al toro y esta fotografía fue captada. Increíblemente Mijail Tal se nota en la fotografía que ni siquiera soltó el cigarro para hacer ese tipo de eventos. La gente obviamente estaba muy nerviosa porque se daba cuenta que el toro podía lastimar a Mijail Tal y la anécdota quedó en que cuando el toro se acercó a Mijail Tal, se acercó muy tranquilamente, lo olfateó y simplemente se dio la vuelta. Toda la gente aplaudió en ese momento y la anécdota quedó que le preguntaron a Mijail Tal que le había parecido esa experiencia y Mijail Tal respondió que el toro se había dado cuenta con quien se estaba enfrentando y simplemente se conformó con las tablas. Vaya anécdota increíble y qué chistoso. Mijail Tal tenía problemas de salud y sin embargo no le tenía miedo a la muerte sin duda alguna a Mijail Tal. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta anécdota, esta partida y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Les voy a dejar aquí un lado, una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video. Chao.